Hoy acaba el curso y quiero hacer algo que no he hecho otros años como presidente y es dar las gracias. Las gracias porque todo ha funcionado muy bien. Y este año sí que era importante, es importante siempre, pero más importante que nunca porque estaba todo el mundo con la lupa puesta. Gracias a todos los docentes y a todos los trabajadores en su conjunto de la comunidad educativa por supuesto a los padres y madres, por supuesto, sin duda de ningún tipo, a los propios chavales. En realidad el curso ha ido muy bien, mucho mejor de lo que se presumía y de lo que se pronosticaba. Siempre hay gente que se apunta a lo malo y a lo negativo. Y creo que más allá de que el curso haya funcionado, no hayamos detenido el progreso, la evolución, el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas, de nuestros chicos, de nuestras chicas. Más allá de eso, que es en sí mismo lo más importante, para mí es definitivo, es que además ha ayudado a toda la sociedad a entender que hay que aguantar, que hay que resistir, que tiene que funcionar lo elemental, el comercio, el transporte, la sanidad, las prestaciones sociales y, por supuesto, la educación. Hemos conseguido que no sea un año perdido, hemos conseguido que no sea un año de frustración. Y eso os lo agradezco de corazón a todos, porque se notará en el futuro, no sé si lo reconocerán las generaciones que vengan, pero será muy importante poder decir que afrontamos una pandemia de esta envergadura, de esta naturaleza, sin haber renunciado a lo más importante para todos, que es la formación. ¿Se podía dar online? Sí, pero en una sociedad como la nuestra se transmiten muchos más valores viéndonos la cara, mirándonos a los ojos y abrazándonos, que realmente de otra manera. Y eso tiene un valor inmenso. Gracias, muchas gracias. Gracias.